Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, a simple vista, puede parecer un poco simple. Ajá. Pero les aseguro que hay mucho más de lo que imaginan. Prepárense para descubrir el fascinante mundo del polarizado de ventanas. Exacto. Y para esta inmersión profunda tenemos un verdadero gurú del polarizado, Raymundo Moreno, desde Monterrey, México. Nada más y nada menos que desde Monterrey. Con más de una década de experiencia, Raymundo nos va a revelar todos los secretos del polarizado, desde autos hasta edificios. Más de una década. Eso sí que es pasión por el polarizado. Sin duda. O sea, estamos hablando de mucho más que solo poner un filtro oscuro a las ventanas, ¿no? Mucho más. ¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que hace el polarizado tan especial? Bueno, imagínate un día caluroso de verano. El sol entrando por la ventana y calentando todo. Con el polarizado adecuado puedes reducir ese calor drásticamente. En serio. Sí. Protegiendo tus muebles, tu piel y hasta ahorrando en la factura de la luz. Guau. Eso sí me interesa. Siempre pensé que el polarizado era solo por estética. Pues déjame decirte que hay mucho más. ¿Sabías que también ayuda a proteger tu privacidad? ¿Privacidad? Sí. Imagina que vivís en un primer piso. Con el polarizado la gente no puede ver fácilmente hacia adentro. Eso sí que es útil. Pero, siendo honesta, ¿siempre he escuchado que el polarizado puede afectar la señal del celular o del GPS? Eso es cierto. Mito. Esos son cuentos de viejas. El polarizado moderno está diseñado para que eso no suceda. Ah, qué alivio. De hecho, existen diferentes tipos de polarizado para cada necesidad. Ah, sí. Incluso algunos que bloquean los dañinos rayos ufali sin afectar la visibilidad. Ya me está picando la curiosidad. Existen polarizados súper tecnológicos que hasta parecen de película. Claro que sí. Hay polarizados inteligentes que se adaptan a la luz del sol. Se oscurecen cuando el sol es intenso y se aclaran cuando no. ¿En serio? Como magia. Increíble. Y ya que estamos hablando de tecnología, el polarizado es un amigo o enemigo del medio ambiente. Un gran amigo. Piénsalo. Al reducir el calor dentro de tu casa o coche, usas menos el aire acondicionado. Cierto. Lo que significa menos consumo de energía y una huella de carbono más pequeña. Me encanta. Además, algunos polarizados incluso utilizan materiales reciclados en su fabricación. Fantástico. Me encanta saber que podemos cuidar del planeta y a la vez disfrutar de las ventajas del polarizado. Totalmente. Ahora, con tantas opciones, ¿cómo saber qué tipo de polarizado es el adecuado para cada persona? Para eso, Raimundo nos ha dejado una guía con información muy valiosa. Perfecto. En las siguientes partes de este Deep Dive, vamos a explorar los diferentes tipos de polarizado, sus características y cómo elegir el perfecto para ti. Ya quiero saber más. Siento que esta inversión en el mundo del polarizado nos va a dar mucha tela para cortar. Pero apárate. Vamos a descubrir todos los secretos que se esconden detrás de esta tecnología. Que aunque parezca simple, tiene mucho que ofrecer. De vuelta en nuestro Deep Dive sobre polarizado, ya vimos que no solo se trata de oscurecer vidrios, hay beneficios sorprendentes. Desde proteger tus muebles hasta cuidar el medio ambiente. Sí. Me quedé pensando en todas las cosas que no sabía. Ahora quiero saber más sobre los tipos de polarizado que existen. Claro. Raimundo nos habla de varias opciones, cada una con sus propias características. Empecemos con el polarizado básico. ¿El básico? Es el más común, el más accesible. Imagina una lámina de poliéster con color que se pega al vidrio. Simple. Suena sencillo. ¿Qué tan efectivo es para bloquear el calor y los rayos UVA? Bueno, ofrece cierta protección. Pero no es tan potente como otros tipos más avanzados. Su función principal es oscurecer y blindar algo de privacidad, como un filtro solar básico para tus ventanas. Ya veo. Entonces, si busco más protección contra el calor, ¿qué otras opciones hay? Ahí entra el polarizado metalizado. Metalizado. Imagina que a esa lámina básica le agregamos pequeñas partículas de metal. Metal. Actúan como pequeños espejos, reflejando los rayos del sol y reduciendo la cantidad de calor que entra. Suena mucho más efectivo, pero tiene alguna desventaja. Un pequeño detalle. A veces esas partículas metálicas pueden interferir con las señales. Señales. Como las del celular o el GPS. No siempre pasa, pero es algo a considerar. Ah, ya. Entonces, si necesito un polarizado que no me deje incomunicada, ¿qué me recomiendan? El polarizado cerámico. La opción VIP del mundo del polarizado. Suena sofisticado. Ofrece lo mejor de dos mundos. Bloquea el calor sin afectar las señales. La solución perfecta. ¿Cómo funciona? La clave está en las nanopartículas de cerámica. Nanopartículas. Actúan como un escudo invisible que absorbe el calor. Ya. Especialmente los rayos infrarrojos, los culpables del calor intenso. Fascinante. Raimundo también mencionó el polarizado nanocerámico, ¿no? Es aún más avanzado. Exacto. El nanocerámico es como la versión mejorada del cerámico. Mejorada. Imagina que le añadimos aún más nanopartículas, lo que lo hace aún más efectivo para bloquear el calor y los rayos, güey. Como un escudo solar de alta tecnología en tus ventanas. Increíble. ¿Y no olvidemos los polarizados inteligentes? Esos que se ajustan a la luz del sol. Sí. ¿Cómo es posible? Imagina un polarizado que se oscurece automáticamente cuando el sol está fuerte. Y se aclara cuando la luz es tenue. Como tener gafas de sol para tus ventanas. Wow. La clave está en los cristales líquidos. Reaccionan a la luz. Sí. Y cambian su opacidad. Parece ciencia ficción. Ahora, con tantas opciones, ¿cómo saber cuál es el polarizado ideal para cada persona? Esa es la pregunta del millón. Hay varios factores a considerar. El tipo de vehículo o edificio. El clima de la zona. Tu presupuesto. Y, por supuesto, tus necesidades específicas. Claro. Cada caso es único. ¿Y las leyes? ¿Hay reglas sobre qué tan oscuro puede ser el polarizado? Sí. En la mayoría de los países existen leyes que regulan la cantidad de luz que debe pasar a través del polarizado. Especialmente en los autos. Ah, importante. Es importante conocer las normas locales para evitar problemas. Ya. Definitivamente. La seguridad es lo primero. Ya tenemos un buen panorama de los tipos de polarizado, pero me gustaría profundizar en cómo elegir el adecuado. ¿Qué más nos tiene preparado Raimundo en esta inmersión? En la siguiente parte vamos a explorar los factores clave para tomar la mejor decisión. Hablaremos de la transmisión de luz, el rechazo del calor. Y te daremos consejos para que no te pierdas en el mar de opciones. Perfecto. Esto se pone cada vez más interesante. Ya quiero saber cómo aplicar todo este conocimiento para elegir un polarizado para mi propio coche. Prepárate para la parte final de nuestro Deep Dive. Te aseguro que vas a terminar esta inmersión como todo un experto en polarizado. De vuelta en nuestro Deep Dive sobre polarizado. Ya exploramos los beneficios, los tipos, hasta hablamos de nanopartículas. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo elijo el polarizado perfecto para mí? Siento que hay muchísima información y no sé por dónde empezar. Tranquila. Para eso es estar Raimundo y su guía. Primero hablemos del VLT, la transmisión de luz visible. VLT suena de tínico. Imagina que el VLT es como un portero en una fiesta. Controla cuánta gente entra, o en este caso cuánta luz. Un VLT del 50% significa que la mitad de la luz pasa a través del polarizado. A menor VLT, más oscuro el polarizado. Y menos luz pasa. Ah, ya entiendo. Entonces, ¿qué VLT es el ideal? Más oscuro siempre es mejor. Depende. En los coches, las leyes suelen establecer un VLT mínimo para los vidrios delanteros. Raimundo recomienda siempre revisar las normas locales para evitar multas. Buen consejo. Además de las leyes, ¿qué otros factores influyen? El clima es clave. Si vives en un lugar muy soleado, un VLT más bajo te ayudará a combatir el calor y el deslumbramiento. Pero si vives en un lugar con poca luz, un VLT más alto te permitirá aprovechar la luz natural. Claro. Ahora hablamos del calor. ¿Cómo puedo saber si un polarizado es realmente efectivo para bloquearlo? Ahí entra en juego el TESER. Rechazo total de energía solar. Es como un superhéroe que te protege del calor del sol. Entonces, un TESER alto significa que bloquea más calor. Exactamente. Raimundo nos dice que un buen polarizado puede tener un TESER superior al 60%, lo que significa que bloquea más de la mitad de la energía solar. Impresionante. Ahora, dejando de lado los números, hablemos de estilo. El polarizado afecta la apariencia de mi coche o de mi casa. Claro. El polarizado viene en diferentes tonos y colores, desde el clásico negro hasta tonalidades más reflectivas. Es como elegir un accesorio de moda para tus entanas. Me encanta. Y hablando de estilo, ¿qué hay de la instalación? ¿Puedo hacerlo yo misma o necesito un profesional? Raimundo es muy claro en esto. La instalación es un arte. Requiere precisión y experiencia. Un mal trabajo puede dejar burbujas o imperfecciones, que arruinan el efecto del polarizado. Mejor dejarlo en manos de expertos. Me alegra haber tenido a Raimundo como guía en este Deep Dive. Su pasión por el polarizado es contagiosa. Sí, definitivamente. Hemos aprendido que el polarizado no es solo un filtro oscuro. Es una tecnología que nos ofrece confort, protección e incluso nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Totalmente. Es increíble como algo que parece tan simple puede tener tantas ventajas. Y ahora, gracias a Raimundo y a este Deep Dive, me siento preparada para elegir el polarizado perfecto. Y recuerda, si te surge alguna duda, consulta con un profesional. Ellos te ayudarán a tomar la mejor decisión. Y así termina nuestra inmersión en el mundo del polarizado. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.